¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Recuerda que soy Sai y me da mucho gusto tenerte una vez más aquí. He estado un poco desaparecida con todos ustedes y hoy les voy a explicar la razón, así que quédense hasta el final de este video. ¡Comenzamos! ¡Hola! Bienvenida, 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 bienvenida y bienvenida. Pues son todos los comedores empresariales, la atención de nutrición a los empleados de las empresas, la administración en servicio de alimentos, restaurantes, etc. Después tenemos el área clínica que son los hospitales, centros de salud, clínicas y se da atención a personas ya dándoles un plan alimenticio para prevenir alguna enfermedad o para controlar los síntomas o lo que conlleva una enfermedad. Y por último tenemos el área comunitaria que dentro de esta están las escuelas, las instituciones, las guarderías, los comedores comunitarios y es donde se da y se hacen estrategias, planes, campañas, material didáctico para dar esa base y que la gente empiece a cambiar sus hábitos alimenticios. Así podemos prevenir obesidad, sobrepeso, enfermedades crónico degenerativas, diabetes, hipertensión, entre otras y una de las áreas que más me gusta es precisamente la comunitaria. En México tenemos a uno de los principales países con obesidad infantil y yo he visto, claro, que nuestro sistema educativo actual empezó a implementar temas sobre salud y nutrición en sus planes educativos. Y eso está excelentemente bien, pero lo que yo no he visto son campañas de salud o material didáctico enfocado a niños con discapacidad visual o con discapacidad que puedan integrarse y que no sean ajustes razonables, sino que sea un diseño universal, un material o una campaña que sea para niños con y sin discapacidad. Es por eso que para mi titulación y es en lo que he estado trabajando durante todo este tiempo, diseñé un material didáctico y espero que se empiecen a implementar más campañas y más materiales didácticos enfocados a los niños y niñas con y sin discapacidad. Que no sea un ajuste razonable, sino un diseño universal sobre estos materiales. Les voy a platicar un poquito en qué consiste el material y después se los voy a mostrar. Es un material didáctico, es un juego de mesa típico aquí en México, no sé, en otros países, pero el chiste es relacionar pares de tarjetas. Y que los niños, en caso de este juego diseñado específicamente de salud y nutrición, es que conozcan los alimentos, que los relacionen con su grupo alimenticio según el plato del buen comer, que conozcan las características o la información nutricional de cada uno de estos alimentos. Este material didáctico está enfocado a niños y niñas de 6 a 12 años con o sin algún tipo de discapacidad. Les decía que he visto que sí existen campañas, sí existe material, pero por ejemplo la discapacidad intelectual o las discapacidades sensoriales, que sabemos que las discapacidades sensoriales, el principal, la principal barrera es la de comunicación. Por la lengua de señas, por el sistema braille, por los dibujos o pictogramas en caso de la discapacidad intelectual. Es por eso que estamos tratando de diseñar este material y que este material no solo les ayude a conocer sobre la salud, la nutrición, que eso es lo importante en este tema. Porque van a aprender de salud y nutrición, van a poder jugar, van a reforzar la lectura y las actividades y queremos que este juego se empiece a implementar en diseños de otros juegos, de otras campañas, que empiecen a implementar también en la salud, en la nutrición, el braille y la lengua de señas. Entonces, que la información sea accesible para todas las personas y como me voy a titular por material didáctico, es por eso que realicé el diseño y hasta que no estuviera entregado, elaborado el documento y todo, pues quería platicárselos. Y es un memorama, es un memorama donde los niños de 30 pares de tarjetas, tenemos 30 del grupo de frutas y, perdón, tenemos 10 del grupo de frutas y verduras, tenemos 10 del grupo de cereales y tubérculos y tenemos 10 del grupo de alimentos de origen animal y leguminosas. Aquí les voy a presentar un ejemplo, este es nuestro par, nuestro par de tarjetas, en el primero tenemos la tarjeta, que es esta, aquí está el dibujo, está grande para los que tienen discapacidad visual, que son baja visión y tenemos las letras también grandes en negro, negro, en color negro para que sea contrastante. Y esta, por ejemplo, es la cebolla, está también en sistema braille, lo pueden utilizar niños con discapacidad auditiva, por los dibujos, por las letras y nuestra segunda tarjeta es esta. Tenemos la información un poquito, no toda obviamente, un poquito de la información nutricional de este alimento. Y, por ejemplo, aquí dice en braille, se los voy a leer, está en negro, igual, tiene las letras grandes para que las pueda leer una persona con baja visión. Y dice, verdura alta en calcio y vitaminas, vitaminas B6, C y K, ayuda a desinflamar y al sistema inmune. Para esto nos sirve la cebolla y así tenemos otros 29 pares más que el típico juego del memorama, se ponen las tarjetas revueltas, reborujadas, en filas y en columnas y van levantando una tarjeta para ir encontrando los pares. Posteriormente, se realizó un tapete, que les voy a mostrar a continuación, se realizó un tapete que mide un metro, que es este, mide un metro de diámetro, es un círculo que tiene los colores, tenemos el amarillo, tenemos el verde, tenemos el rojo y aquí tenemos los colores y aquí se van a ir poniendo las tarjetas. Cuando los niños encuentren un par, la tarjeta con el dibujo del alimento la van a colocar en el color que le corresponda. Y a su vez, cuando ya coloquen el color que les corresponda, van a tomar una frase, tenemos 30 frases por los 30 pares, que tiene una frase sobre salud y nutrición, una afirmación de lo que deben hacer con su salud. Por ejemplo, esta dice, come frutas y verduras crudas y con piel. Entonces, estas afirmaciones se les van a ir platicando a los niños por qué comer frutas y verduras preferentemente crudas y con piel. Pues porque nos aportan fibra, la fibra nos ayuda a que nuestro estómago esté bien, esté sano, nos aportan vitaminas, minerales. Con cada una de esas afirmaciones, las personas que trabajan en área de la salud, los promotores de salud, los maestros que estén trabajando estos temas en las escuelas, pueden empezar a incluir y si se fijan, lo pueden trabajar. No sé si vieron que las frases también están en letra grande para los de baja visión y al mismo tiempo lo pueden trabajar niños sin algún tipo de discapacidad. Las imágenes, la imagen aquí, aquí en la esquina, no sé si se alcance a ver, tiene el dibujo de, igual que en la otra tarjeta, en la tarjeta del par, en la tarjeta de la información en la esquina superior izquierda, si lo vemos de frente, tienen el mismo dibujo que en la tarjeta donde viene el nombre del alimento. Entonces, niños con discapacidad intelectual que están empezando a relacionar alimentos y dibujos y se guían más por los dibujos, los colores y todo, también puede ser trabajado. Entonces, buscamos que esto no se quede nada más en este proyecto y en un solo material, sino que se empiecen a hacer más materiales, más juegos de mesa, así como existe la lotería de frutas y verduras y de alimentos para niños sin discapacidad, que este memorama, que otros juegos de mesa que ya existen para promocionar la salud, se empiecen a implementar para niños con y sin discapacidad, que las campañas también se empiecen a implementar, que las personas promotoras de la salud piensen en personas sin discapacidad. Para eso se realiza este memorama. Así que yo invito a todos los maestros, a todas las personas promotoras de la salud, a que empiecen a diseñar material didáctico, campañas que se enfoquen también en las personas con discapacidad y que sean materiales incluyentes. Este material lo pueden trabajar niños y niñas con y sin discapacidad, sin necesidad de excluirlos o sin necesidad de hacer un material diferente. Que el mismo material lo puedan usar los dos grupos sin necesidad de adecuaciones y que se sientan incluidos, que sea un diseño universal y no ajustes razonables. Entonces invito, como les decía, a los maestros, a los promotores de salud a pensar en que su material didáctico, sus estrategias, sus campañas deben de estar enfocados en personas con y sin discapacidad. También quiero invitar a niños, niñas con discapacidad visual de 6 a 12 años en etapa escolar que me ayuden con una entrevista para este proyecto de México, preferentemente, que me ayuden a trabajarlo, que me den sus opiniones a través de una sala de videoconferencia para poder tomar las capturas de evidencia. Así que les pido que me ayuden, que me ayuden compartiendo, docentes también que me puedan ayudar con una entrevista para conocer sus puntos de vista sobre este material. Se los agradeceré mucho, se pueden estar comunicando a nuestras redes sociales, saben que se las dejo en la descripción de este video. Y el último comunicado que quiero hacerles es que ya tenemos nuestro próximo evento de Facebook Live que una persona amante de la cocina, Elena, va a estar compartiendo cómo decidió seguir cocinando exquisitos platillos después de adquirir su discapacidad y cómo decidió vencer esas barreras que ponen de que no se puede cocinar. Y nos va a estar compartiendo un platillo y al mismo tiempo nos va a estar hablando de su experiencia. Así que, si todavía no me sigues en Facebook, te invito a que lo hagas para que veas esta extraordinaria charla que vamos a tener con ella. Y no olvides dejarme tus dudas, tus preguntas aquí abajo en los comentarios, sabes que las respondo. Dime si quieres que hable de un tema en especial, que haga un video en especial. No olvides darle like al video y compartir con todos tus amigos y familiares. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, sabes que nos encuentras como Y por aquí te voy a estar dejando en la descripción los links a todas nuestras redes sociales. Suscríbete al canal para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Por aquí te voy a estar dejando un botoncito de suscripción y por acá te voy a estar dejando una lista de reproducción con todos los videos que hemos hecho sobre discapacidad visual. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que juntos podemos hacer grandes cambios con pequeñas acciones.